Oye, vamos con Pati Chapoy. Ay, mira, la Chapoy ya me ya me tapó mi cara. Este, Pati Chapoy le escribió a Carlos Quirarte. Le escribió a Carlos Quirarte, este, sobre lo que es el la llegada de Carlos Azal El Sol, y Pati Chapoy le le dijo, querido Carlos Quirarte, qué gusto verte de nuevo en la tele, haciendo lo que te gusta, siempre hay una ventana de oportunidades. Entonces, fíjate, se fue a la competencia y lo saluda, eso es mente abierta. Últimamente Pati lo hace, ¿te acuerdas también cuando Álvaro Cueva estrenó en el canal de telenovelas, estrenó su programa, también lo felicitaron y le desearon este, ¿cómo se dice? Cosas, cosas bonitas, y es algo particular porque pues se fue a Televisa, y también se había ido de TV Azteca, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, pues, de Carlos Quirarte, está en Imagen Televisión, y Pati Chapoy, pues, le manda toda la buena energía, y me parece bien, me parece muy bien. Yo también creo que en el fondo Pati Chapoy debe saber por qué salió. Ajá. Yo creo. Y también, pues, está del lado contrario, estaba del lado, del bando contrario aún en Azteca, ¿no? Ajá, exactamente. Estaba con Ciudadana. Exactamente. Pues, bueno, veremos, este, veremos qué, qué pasa con Carlos Quirarte en Imagen Televisión.